hola a todos bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo limpiar cómo desengrasar este filtro que va en la salida del aire de cocina vamos a limpiarlo muy bien le vamos a quitar esa grasa porque se acumula mucho y pues se ve mal se da una mala presentación entonces pues no nos gusta tenerlo de esa manera entonces para usted señora que trabaja y no tiene mucho tiempo lo que puede hacer que un contenido grande lo puede poner en agua caliente y posteriormente agregue los ingredientes que yo voy a usar aquí yo no tenía un contenido grande sino el mío es pequeño voy a agregar agua bicarbonato y también en este punto voy a mezclar muy bien y voy a agregar una taza de vinagre blanco verdad porque nos va a ayudar a sacar esa grasa que tiene el filtro aparte con los días pues como ya y no se preocupe que va a ser una erupción pero no es que va a rebalsar no es rapidito y para allí también yo voy a agregar jabón desengrasante cualquier jabón desengrasante que usted tenga nos va a funcionar muy bien entonces aquí vamos a empezar a lo que es restregar lo vamos a restregar muy bien y como puede ver que la grasa está pegada está bien pegada lo que es el filtro porque si se hace una capa muy gruesa yo pues ya tenía días que no lo había limpiado pero pues aquí hoy lo estamos haciendo así que vamos a restregar muy bien este cepillo a mí me gusta porque es muy fuerte me ayuda mucho a hacer este tipo de trabajo así que vamos a hacer restregar lo más que podamos todo 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 ambos lados lo vamos a restregar muy bien hasta sacar lo que es esa grasa que se le ha pegado su sociedad entonces lo limpiamos lo restregamos y yo les digo de que esta mezcla a mí me funciona muy bien para cualquier cosa grasosa porque sacamos rápido la suciedad entonces si en verdad que para pisos que son rústicos también es muy buena entonces les recalco verdad si usted lo va a dejar en agua póngalo directamente en agua caliente y le agrega los mismos ingredientes que yo he agregado dentro del contenido miren cómo sale la suciedad es muy rápido de hacer muy fácil de hacer pero sobre todo muy económico de hacerlo porque son ingredientes que ya nosotros tenemos en casa allí yo agregué la sal porque la sal porque la sal nos ayuda a sacar rápido lo que es grasa miren como ven ustedes en el vídeo las la grasa la tenía muy pegada porque como ya les dije tenía días que no lo limpiaba entonces pero ahí como pueden ver que si saca rápido la suciedad entonces esta mezcla pues es el que me gusta mucho a mí porque me hace hacer el trabajo pues más rápido restregamos continuamos restregando hasta sacar toda la grasa a que nos quede muy limpio aquí quiero decirles que yo había puesto lo que es agua caliente está muy caliente así que hay que tener un poquito de precaución entonces vamos a que es a todo alrededor vamos a poner nuestra agua caliente como pueden ver nos ayuda a quitar esa suciedad de las orillas que están en el filtro echamos toda el agua hasta penetrar en cada esquina en cada sección de lo que es el filtro para que se le vaya lo que es la suciedad y aquí en este punto vamos a hacer el mismo proceso por segunda vez y eso es todo lo que vamos a hacer como ven el agua pues si ya cambió de color porque tú no tenía mucha grasa pues es igual verdad aquí pues como pueden ver así me quedo espero que les haya gustado espero